¿Conoces las micas de colores? Son una opción estupenda para hacer manualidades. Además hay algunas que se pueden usar en cosmética. En este vídeo te explicamos qué son y cómo sacarles todo el partido posible. Quédate con nosotros y descubre todo lo que podrás hacer con ellas. Las micas son uno de los minerales más abundantes de la naturaleza que se usan por su color, brillo y luminosidad. Pertenecen al grupo de los silicatos y se extraen de rocas como el granito. Son principalmente blancas, pero al mezclarlas con pigmentos inorgánicos se consiguen tonos preciosos. Según el uso que le vayas a dar, deberás decantarte por una mica u otra. Sobre todo hay que tener en cuenta que si la vas a utilizar para elaborar productos de cosmética, solo podrás utilizar las que tienen grado cosmético. Las micas se usan sobre todo para hacer maquillaje. Son fundamentales para preparar polvos, coloretes y sombras de ojos totalmente personalizadas. No te pueden faltar si tienes pensado hacer este tipo de elaboraciones. En el blog www.hacercremas.es podrás ver paso a paso cómo hacer este tipo de recetas caseras. Además se pueden incorporar a jabones, geles de ducha, cremas. Conseguirás que tengan un bonito toque de color y un extra de brillo y luminosidad. Las micas cosméticas son inocuas dermatológicamente y cumplen con todos los requisitos para usarse en este ámbito. ¿Cómo se añaden? Al final de la emulsión, cuando todos los ingredientes estén mezclados. Incorpora una pizca y ve mezclando bien. Al aplicar el producto sobre la piel conseguirás un extra de luminosidad. Otra posibilidad es usar las micas para manualidades y bellas artes. Por ejemplo, quedan muy bonitas para decorar figuras de cerámica perfumada o escayola. Conseguirás resultados únicos. También son una opción estupenda para customizar velas caseras. Coge un pincel, unta un poco de mica y aplica sobre los detalles de la que quieras resaltar. El resultado te encantará. En los blogs de Gran Velada descubrirás un sinfín de tutoriales para sacar todo el partido posible a las micas. Hazte con ellas y saca tu lado más creativo. Hasta la próxima.